Si eres una de las cuatro personas que estás viendo este vídeo desde ya gracias porque por fin vamos a hablar de un tema de perros y además es un tema importante Hola soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales bienvenidas y bienvenidos a mi hogar, bueno y al canal Mascotas y Familias Felices Las patas de nuestros perros parece que están hechas a prueba de bombas pero hay veces que, bueno, porque hacen un poco el bruto y demás se pueden llegar a lastimar y especialmente las almohadillas Hoy vamos a ver cómo puedes atender cuando tu perro ya se ha hecho alguna herida en la pata y también cómo prevenir que se haga daño en las almohadillas Las patas son una zona un poco complicada para que tu perro se haga una herida porque tiene mucha movilidad, no es una zona que podamos mantener inmovilizada durante mucho tiempo porque tu perro las necesita para moverse y para caminar por la calle y por tu casa y por donde sea Además de eso, en la pata hay un poco menos de piel que en el resto del cuerpo Además la piel también es mucho más fina Es más difícil para que tu veterinario pueda hacer una buena sutura si es una herida un poco más grande o incluso para que esa herida poco a poco vaya cerrando Pero es que además esa zona la tienen muy a mano Bueno, realmente la tienen muy a boca Todos estos factores hacen que las heridas de las patas se puedan complicar muchísimo ¿Por qué no? Y desde ya vamos a romper este mito Que tu perro se lama las heridas no es bueno Eso solo hace que la cicatrización se complique Si tienes la mala suerte de que un día dando un paseo con tu perro se hace una herida de pequeña consideración en casa la puedes atender sin ningún tipo de problema Para eso siempre tendrás que tener material de cura básico como el que podamos tener para nosotros Lo mejor de todo para lavar las heridas siempre es suero fisiológico porque es un líquido que está estéril y que lo vas a poder emplear encima de la herida sin ningún tipo de problema Además también tendrás que tener gasas No compres algodón porque el algodón deja fibras encima de la herida y eso al final puede acabar complicándolas También para este tipo de curas te recomiendo que tengas jeringas También te conviene tener un antiséptico como puede ser en este caso la povidona del conocido beta-geno Lo primero de todo si tu perro se hace una herida y sangra en abundancia es que contengas la hemorragia Si no eres capaz de contener la hemorragia en los primeros minutos no te andes complicando en casa por favor En ese caso no cierras tiempo y vete corriendo a la consulta De verdad Para contener la hemorragia lo que tendrás que hacer será hacer presión con las gasas sobre la herida Si haciendo la presión ligeramente durante aproximadamente un par de minutos o tres ves que la hemorragia va remitiendo en ese caso es cuando ya puedes empezar a hacer la cura tú directamente en tu casa Para enseñarte cómo se hace una buena cura de una herida en la pata tenemos hoy a Rocío y a Nika que se ha prestado Nika entre comillas voluntaria Y además también en este caso Rocío no solamente tiene a Nika con una herida en la pata sino que también Samba se está recuperando de sus heridas Samba fue una galguita que rescataron de la calle a la cual habían atropellado pero afortunadamente ya se la han curado y no ha tenido ningún tipo de problema Y por cierto Samba, esta preciosa galga, busca familia Ahora mismo está viviendo con Rocío de manera temporal porque ella la tiene en acogida hasta que encuentre una familia definitiva Está en adopción por la asociación Adopta Mestizos de Sevilla Te voy a poner aquí debajo en la caja de descripción los datos para que te puedas poner en contacto con ellos Si tú no puedes adoptarla lo que te digo siempre difunde este vídeo, difunde esta información es una perrita muy muy buena que se lleva muy bien tanto con perros como con gatos Vale, pues en el caso en el que tu perro tenga alguna herida lo que tienes que hacer es lo que está haciendo ahora mismo Rocío Tienes que cargar la jeringa con suero fisiológico y echar ese suero fisiológico encima de la herida Con la jeringa vas a poder regular la presión con la que echas el suero Al principio, si se acaba de hacer la herida tendrás que hacer un poco más de presión con el suero para que este arrastre toda la porquería después ya los siguientes días cuando sigas curando no hace falta que se lo eches con tanta presión simplemente para humedecer la herida y ayudar a limpiar un poco de todos los restos que se le hayan acumulado encima Una vez que hayas lavado la herida varias veces el primer día después ya los días sucesivos no tendrás que lavarla tanto y así podrás aplicarle el antiséptico En este caso yo siempre recomiendo y es algo importante te agradecería que me hicieras caso es que le eches el antiséptico rebajado con un poco de suero si le vas a echar por ejemplo el típico betadine lo tendrás que rebajar más o menos al 50% con suero para que así no sea tan agresivo y no termine quemando la herida ¿Y agua oxigenada no se puede echar? El agua oxigenada yo cuando alguna familia de animales de perros o de gatos me pregunta sobre el agua oxigenada se me abren las carnes porque la mayoría de la gente la usa bastante mal y la echa como si no hubiera un mañana El agua oxigenada también es bastante agresiva con las heridas entonces yo por eso no la suelo recomendar porque quema mucho la herida y eso al final hace que pierda vitalidad y que se cicatrice un poco más lento Está claro que es una buena herramienta en determinadas circunstancias y que puede ser que tu veterinario la use pero la usamos con conocimiento y con cabeza y por eso en casa no la suelo recomendar Vale, y ya has hecho la cura y ahora se te puede venir a la cabeza a ti Bueno, ¿tengo que cubrirla? ¿Le tengo que poner una tirita, un espadarapo, un apósito, algo? Pues yo en estos casos no te recomiendo nunca que le pongas nada encima de la herida En la piel y en muchas partes del mundo en general hay unos tipos de bacterias que se llaman anaerobios A este tipo de bacterias les encanta crecer en sitios que tienen poco oxígeno Si tú tapas la herida esto lo único que va a hacer va a ser que se complique la cicatrización y que al final todo sea mucho más lento y que incluso se llegue a infectar Y entonces, si no se lo tapas porque yo te estoy recomendando que no lo hagas ¿Cómo hacemos que tu perro no se chupe la herida? Pues mira, para estos casos la mayoría de las veces o en muchas ocasiones vas a tener que estar muy pendiente y si no puedes evitarlo de ninguna forma o pasas mucho tiempo fuera de casa o también cuando te vas a la cama y se queda tu perro pululando por tu casa lo que tienes que hacer es ponerle el collar isabelino porque esa es la mejor forma de que no llegue nunca a lamerse esa zona ¿Que no sabes cómo poner el collar isabelino? No te preocupes que hemos pensado en todo Yo ya te he explicado cómo hacerlo para sujetárselo bien al cuerpo y para que tu perro aguante con él durante el tiempo que le haga falta Te voy a dejar por aquí el vídeo donde te hablé de ese tema En las heridas en las almohadillas yo sí te recomiendo que al menos cuando salgas al parque le pongas algún tipo de vendaje precisamente porque en el parque hay muchísima tierra hay muchísimo polvo y eso se puede acabar metiendo dentro de la herida y ser un problema Pero solamente para esos casos cuando ya estés en casa te suelo recomendar que le quites el vendaje para que la herida esté al aire y se vaya poco a poco cicatrizando Y una última cosa que no quiero que se me pase Hay algunas heridas que pueden parecer que tienen poca consideración porque yo te estoy hablando ahora mismo de heridas que parece que no tienen mucha complicación Sin embargo hay heridas como por ejemplo aquellas que se hacen los perritos cuando se pinchan en el parque con algo que son heridas que nosotros llamamos de incisión o sea que van como para adentro que parece que bueno que eso no pasa nada porque no sangra mucho no tiene mucha boca la herida o sea que la parte de fuera no está muy muy abierta y bueno pues no le prestamos mayor atención Ese tipo de heridas son muy peligrosas muy profundas que la parte de arriba está muy muy cerrada Esas heridas son quizás las más peligrosas no porque la herida en sí tenga más o menos entidad sino porque en casa se le suele dar muy poca importancia y al final al cabo de los días venís a la consulta y se le ha hecho un acceso tremendo crecen las bacterias se forma como una bolsa de pus dentro de la piel precisamente porque esa herida se ha infectado por dentro En cualquier caso y aunque yo te esté recomendando ahora que le puedas dar tus primeras atenciones a las heridas que se puedan hacer tus perros en casa siempre tendrás que acudir al veterinario si tienes cualquier tipo de duda si le has hecho una cura y ves que la herida no va bien si se pone como fría o de un color raro incluso para asegurarte porque aunque sea una herida pequeña quieras que la vea tu veterinario en esos casos por favor acude siempre a la consulta para que se le eche un vistazo a la herida porque hay veces que puede ser que estas heridas a nosotros nos parezcan poca cosa y cuando la veamos los veterinarios en la consulta digamos ¡Ay madre mía! ¿pero por qué no lo has traído antes? Que sí que ya me pongo a hablar de las almohadillas Pero entonces ¿qué pasa si tú convives con un perro que es un poco brutote? Como le pasa a Anika que cada dos por tres tiene abrasiones en las almohadillas porque por ejemplo a Anika le pasa que cuando la sueltan en el pipicán ella se vuelve loca ¿cómo puedes prevenir que es lo más importante que se llegue a hacer algún tipo de abrasión o herida en la almohadilla? Pues para estos casos también tenemos alguna solución Punto número 1 Intenta que paseen por zonas que le hagan menos daño Por ejemplo que paseen por la playa es algo bastante bueno si ya tiene alguna herida además este agua le puede ayudar en algunos momentos porque el yodo del mar y demás también puede ayudar a que la herida cicatrice antes Claro bueno estos si dejan a tu perro yo puedo llegar a entender que hay algunas playas donde sí donde no pero por lo menos algún cachito donde los perros puedan estar tranquilamente tendría que haber ¿Qué hacemos en los sitios donde no tenemos playa? Pues pasear por el parque por ejemplo en zonas de hierba en zonas de césped el césped no es tan agresivo como la tierra Punto número 2 ¿Qué hacemos en verano? Mira yo siempre en verano te recomiendo que tu compañero canino no vaya nunca por el asfalto porque ellos se van quemando las patas ¿Qué tienes que hacer en estos casos? Porque tú me vas a decir bueno no voy a llevar al perro en brazos al parque pues para evitar que eso pase intenta escoger recorridos que vayan por la sombra para que así tu perro no esté pisando todo el rato una zona que esté muy muy caliente Y punto número 3 Protégele las patitas Tenemos varios métodos Hay unos tipos de barniz que se pueden comprar en tiendas de productos especializados para animales que pueden echarse por encima de la almohadilla Tienen una brochita y esa brochita permite aplicar de una forma uniforme la capita de este barniz para que la almohadilla se vuelva más resistente Después de que se lo eches tienes que estar un poco al loro un poco pendiente de que tu perro no se ponga a lamerse Mica no se toca ¿eh? Vale y ahora estoy aquí diciéndolo y me viene a la cabeza Me van a escribir todos comentarios diciéndome que le diga el nombre del producto No te digo el nombre del producto no por nada sino porque en mi país puede ser uno en el tuyo puede ser completamente diferente o puede ser que ni siquiera exista no lo sé Y además porque sabéis que a mí no me gusta recomendar medicamentos ni productos de este tipo por internet Además porque no puedo por la ley para eso siempre es mejor que vayas al veterinario y que se lo preguntes y que él te enseñe cómo se hagan Y la segunda parte de la protección también hay unas botitas que se pueden poner para salir al parque es muy probable que a tu compañero canino no le gusten como le pasa a Nica que cuando se la ponen la pobrecita se pone a temblar no por nada sino yo que sé yo creo que es que ella lo asocia con el momento de las curas y como lo ha pasado tan mal por eso a ella le produce un poco de respeto pero puede ser que tu perro sí se lleve bien con ellas pruébalas porque ese tipo de botitas le van a proteger muchísimo y hay perros que pueden correr sin ningún tipo de problema por el parque y eso precisamente le va a estar protegiendo toda la patita y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like y compártelo con todo el mundo con todo el mundo que tenga perros que así cuanto más gente vea vídeos de perros más nos estimulamos nosotros de hacer vídeos de perros y no hace falta que pasen tres meses hasta que salga el siguiente suscríbete al canal en el botoncito que tienes aquí debajo y además también dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido y así no te pierdas nada además tenemos un canal secundario que se llama preguntas y respuestas de un veterinario donde oh sorpresa los vídeos de perros también son los menos vistos y también gracias a Rocío y a Nika que Nika siempre es tan guapa y tan mona me saluda desde Puerto Rico Mardelis y nos presenta a su Logan de tres meses que es el consentido de la casa y Clara nos presenta a sus dos amores Luna y Slot no sé cómo pronunciar esto dice que los han rescatado de la calle y que le dieron incluso hasta Slot el biberón Dorir nos presenta a Nube dice que después ir al veterinario por favor Nube no está nada estresada después de haber ido al veterinario seguramente adora a su veterinario muchas gracias por seguir el canal mascotas y familias felices y nos vemos en el próximo vídeo bueno que vamos a lo que vamos que ya sabemos de lo que va a esta sección lo veo borrosísimo antes no veía tan borroso señora póngase las gafas uy que cosa va guapa mira José es mi mayor hater y mi mayor spoiler bueno del mundo en general sí está todo el rato entre comillas bueno no sin comillas bueno como sea vale así que José no te adelantes que eso viene ahora y te voy a explicar por qué José dímelo tú aquí valemos para un roto y para un descosío la verdad es que Rocío es una persona interesante porque siempre tiene algo bueno que contar algo interesante que contar te tienes el cielo ganado Rocío por ejemplo en zonas de hierba en zonas de césped sí pero ¿lo puedo meter ahora? bueno vale te permito que lo borres este punto olvídalo punto número uno este es el de verdad y vale y tú ahora mismo me puedes estar diciendo bueno listo eso para donde tú vives que hay playa no en Sevilla no hay playa 40 grados en Sevilla con suerte y ya está no me digas que no te he enseñado a enseñarle no porque yo quiero decir prevenir y ya está no me digas que no te he enseñado a hacerle una paticura ya estamos terminando si nos apoyas mucho y este vídeo lo ve mucha gente cosa que dudamos enormemente si sois muchos los que veis este tipo de vídeos donde hablamos sobre problemas específicos de perros seguiremos haciendo más vídeos sobre perros porque a nosotros también nos gustan vale y ya está pues bueno no sé cuántos puntos son hay que lanzar estos mensajes por internet de que los gatos nos adoran que si no después no nos vienen a visitar porque las patitas es uno de esos temas que a nosotros no funcionan a ver si por ahí rescatamos un poco al público perruno que lo tenemos perdido